...que nos cuente sobre la investigación en sí, ustedes saben que, bueno, nuestro medio, no tenemos, digamos, contacto con el jefe de la DDI, solo habla con un medio en particular, el señor Villanueva, por ende vamos a guardar a la palabra del fiscal, que creo en todo caso nos va a dar más información que lo que nos puedan dar los de la DDI, porque si esperamos que la DDI investigue algo, estamos bastante en el horno, pero bueno, de todos modos, en un ratito nada más vamos a estar con esto, recién hablábamos con el fiscal, no sé si en algunos minutos voy a tener ya más detalles para poder contarles sobre la investigación en sí, así que enseguida vamos a estar, porque ha sido un hecho realmente grave el ocurrido en el día de ayer. Antes de ir al contacto telefónico, quiero saludar hoy, porque hoy es el día del camarógrafo, hoy se conmemora esta jornada de 29 de junio, el día del camarógrafo, en conmemoración al periodista Leonardo Henrichsen, que se conoció y quien pasó a la historia como el camarógrafo que filmó su muerte, fue un 29 de junio de 1973, era corresponsal en Chile de Radio Televisión Sueca, donde filmaba el tanquetazo, que era la primera demostración militar de fuerza contra el gobierno de Allende, resultó herido de bala en el cuello, pero continuó filmando y recibiendo nuevos impactos que terminarían con su vida. Así que hoy saludo a todos los camarógrafos, a todos nuestros amigos, Cachito Peñalba, Darío Di Falco, el negro Daniel Pérez, Ezequiel Brioni, Hernán Zavdoski, bueno, a todos los camarógrafos, hoy en su día, muy feliz día, este 29 de junio. Vamos a saludar ahora a Miguel Mossi, que no es camarógrafo, no camarógrafo, no, es el secretario general de ATE, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal Miguel? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Danilo? Gracias por habernos atendido. No, por favor, yo. Bueno, Miguel, se cumplen, hoy comienzan a cumplirse las 72 horas de paros votadas en el día de ayer. Sí, sí, sí. Ajá. Miguel, ¿qué novedades hubo luego de la asamblea que se realizó pasada las 10 y media de la mañana, más allá de que los mismos trabajadores hayan votado esta asamblea? Me refiero, ¿fueron convocados por el Ejecutivo? ¿Mantuvieron alguna reunión? No, no, hasta el momento no. Sí, sé que la señora Intendenta convocó a los compañeros que había rescindido el contrato, así que hoy estarán los compañeros, me dio una audiencia para hablar con ellos, así que espero que los reincorporen. ¿Qué piensas sobre esos despidos? Mirá, nosotros nos vimos la evaluación, la famosa evaluación, dice el puntaje, que transmitieron los jefes, según ellos, así que no puedo opinar si es verdad o no, o cómo se realizó el puntaje, lo que nosotros vemos que justo en un momento cuando estábamos solamente con la carpa, no habíamos decidido las asambleas todavía, perdón, los paros todavía, recibimos este golpe de tres compañeros que le habían rescindido el contrato. ¿Los tres ya son afiliados de Alte? Sí. Miguel, y vos decís que el informe, ustedes no vieron el informe final. No, 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 para nada, no, 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 es decir, no estábamos, ni siquiera nos comunicaron qué iban a puntualizar y de qué manera, habiendo una mesa que se trata el tema, ¿no? Que es la mesa de ascensos y calificación. Estos tres trabajadores, ¿cuánto tiempo llevaban en el municipio? Y hay un compañero que debe tener tres meses y otros que tienen alrededor de dos años aproximadamente. Son contratados, por supuesto. ¿Los tres estaban afectados a la recolección de residuos? No, dos, dos. Y la recolección, claro que en ese momento no estaba ni haciendo asambleas, ¿no? Estaba trabajando normalmente. Bueno, ayer la intendente, cuando nosotros estuvimos aquí charlando con ella, dijo que había concurrido al corralón porque le habían avisado de que habían colocado candados en las puertas. No, no, pero eso fue posterior. Sí, 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 por supuesto. Eso fue mucho posterior a los telegramas, ¿no? A las cartas de documento. Hasta el momento de la carta de documento, en la recolección, no estaba ni de paro, ni de asamblea, nada. Ni íbamos a molestarnos nosotros porque consideramos que las asambleas, cortar el recorrido de la basura no beneficia a los compañeros, ¿no? Así que no estaban de asamblea, nada, los muchachos. Sí, sí. No, en realidad su aclaración fue porque lo que quería saber era si, digamos, había alguien que no quería hacer paro y dijo no, estaban todos en solidaridad con los compañeros. Hoy se va a desengañar la intendente. Se va a desengañar. Acá nosotros no le ponemos regula en la cabeza a nadie para que haga paro. Acá el paro viene porque la gente no está conforme con lo que el Ejecutivo firmó con el otro gremio, nada más. Ese es el motivo inicial de toda esta discusión. Ella no quiere discutir eso. Está cerrada con eso y no quiere discutir. Y está perjudicando a los trabajadores, está perjudicando a toda la ciudadanía de Varadero, ¿no? Ayer volvió a mencionar de que ella lo toma como una cuestión política porque dijo que los asesores de ATE eran quienes estaban, por ejemplo, durante el gobierno anterior. Sí, en el gobierno anterior nosotros teníamos gente que nos asesoraba que hoy está en el gobierno que tiene ella, es concejal de ella. Así que no tiene nada que ver. Una cosa, las gente son profesionales y cumplen su tarea profesional para lo que nosotros le estamos abonando. Es así. A mí lo que me interesa es que nuestro abogado me defienda en las causas, me lleve adelante en las causas o no, en la defensa de los compañeros. Después, si es del color político que sea, a mí no me afecta. Nosotros somos, en ese sentido, somos muy pluralistas. En el gremio no hay solamente una ideología política. Y somos democráticos porque dejamos de seguir a los compañeros en la asamblea. No puede decir una cosa así. Hubo dos cosas que también me llamaron la atención durante la entrevista, no sé si vos tuviste oportunidad de escucharla, que dijo que una de las cosas que se iba a analizar con el Ministerio de Trabajo, es decir, si estaban cumplidos todos los términos para llevar a cabo el paro, por ejemplo. Sí, el reclamo está bien. No está mal. Si no, después yo te voy a alcanzar una copia. Nosotros no estamos discutiendo... Es decir, el documento lo rechazamos. Sí. El documento fue rechazado, no estamos de acuerdo con el documento, pero estamos discutiendo cuestiones que ella conoce bien y son totalmente reclamables. Estamos con un tema en el contexto administrativo de que ya venía la mala facturación con respecto a las jornadas laborales y con este acuerdo, el último acuerdo, lo terminaron de agravar. Estamos en el reclamo de los compañeros jubilados, estamos en el reclamo de la no firma del convenio colectivo de trabajo cuando lo teníamos para el mes de julio del año pasado, tendría que haber estado firmado compromiso en Secretaría de Trabajo. Hay cosas que... Las recategorizaciones no... Hace tiempo que no se dan recategorizaciones, ni siquiera se califica el personal. Ahora se califica para echar, pero para mejorar no. Entonces creo que está errando el camino. Está muy cerrada. Yo no entiendo que no tiene dinero, que bueno, le puedo entender muchas cosas, pero ni siquiera es capaz de venir y tratar de solucionar algunos problemas a los compañeros y compañeras. Entonces no se sienta a dialogar. No quiere dialogar con Ate, desconoce el gremio. Miguel, también en otro tramo de la entrevista, además de contar de lo ocurrido, bueno, con su presencia en el Corralón y demás, no acusó a nadie, pero sí dijo que le llamaba poderosamente la atención que en la jornada de ayer no había trabajadores porque se habían adherido al paro o estaba el paro en marcha en el vivero y que habían aparecido todos o la mayoría de las plantas o un sector de las plantas inundados. No, no tengo ningún tipo de información sobre eso. No sé qué pasó ahí. Nosotros no estamos dañando nada. Estamos en asamblea, discutimos en asamblea. Yo digo que esto se puede alabar y puede pasar. No sé qué puede pasar. Bueno, acá las consecuencias las tiene que analizar ella. La que está cerrada es ella, no yo. Cuando ella me llame a discutir, vamos a discutir. No tengo problema. Lo que pasa es que ellos no quieren que le discutamos plata. Y acá hay que reconocer plata. Es así. No hay otra cuestión de por medio. Tampoco le pedimos que rompa el acuerdo y abra paritarias. No estamos pidiendo eso. Si ella no tiene intenciones de romper el acuerdo, pero bueno, que nos solucione las otras cuestiones que estamos reclamando, que son válidas, ¿no? Por último, también ayer confirmó que va a designar una mujer al frente de la Secretaría de Servicios Públicos porque dijo que, bueno, va de esa manera a tratar de evitar situaciones que pasen a mayores, que entre los mismos trabajadores terminen los insultos y demás. Lo descartó a Pablo Escarfón y que en algún momento ellos mismos se habían puesto como posibles candidatos para ocupar esa área. Y repito, dijo que en su mente está una mujer. Y esto te lo pregunto porque en algún momento de la nota dice, ¿cómo deben estar en la carpa después que me están escuchando decir esto? No, ¿por qué? Porque es una mujer. No, ¿y cuál es el problema? Si está capacitada para conducir la obra pública, la obra civil, los servicios, no va a haber ningún inconveniente. Nosotros no le faltamos respeto a las mujeres. No somos como otras personas que tienen cuatro denuncias y una perimetral y se la dan de onerosos. ¿Cómo, cómo, cómo? Que sí, que no somos como otras personas que tienen denuncia de género y una perimetral, que eso ya quiere decir que no le faltó respecto a una mujer, sino que golpeó a mujeres. Así que, averígualo vos. ¿Denuncia por violencia de género y una perimetral? Sí, cuatro denuncias, sí. ¿Que es un funcionario? No, un gremialista. ¿Un gremialista? Sí, que el día de ayer, antes de ayer, se perdió también con otra mujer. Averígualo. Parece que le gusta el golpeador de mujeres, aparentemente. Nosotros no tenemos esas mañas. Ajá. Pero decime... Son muy respetuosos de las compañeras. Ate, vos sabés muy bien que Ate es un gremio que en su mayoría son todas mujeres. Esta persona a la que vos hacés referencia, en las últimas horas, ¿tuvo un encontronazo con una mujer, también en la vía pública? Sí. Ajá. De honrado, de decente, de moralista. Bueno, fíjate. Después vos fijate, averiguá y después me decís. Estoy equivocado, ¿no? A la miércoles. ¿Qué título, Miguel, me dejaste? Vos sos el periodista, no yo. Te mando un abrazo. Gracias por habernos aquí. Un abrazo, un abrazo grande. La palabra de Miguel Mosí, secretario general de Aterratificando el paro de las 72 horas en el día de hoy que comienzan a cumplirse por parte de los trabajadores. ¿Qué dijo Miguel? Miércoles está denunciado por violencia de género y tiene una perimetral. Ay, chicos, por favor, ya empezamos, es viernes. Me dejó pensando con este título que nos acaba de dar. Vamos a la pausa y mientras. Las mejores canciones suenan para cargarte las pilas. Solo en tu radio. Solo en tu radio. Invierno 2018. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio. Las 24 horas. Solo lo que te gusta. Elige navegarte todo con Test Drive. Disfruta de 10 gigas extra gratis con tu plan por 3 meses. Y de acuerdo a tus consumos, descubrí el plan perfecto para vos. Si sos 4G, descarga la app.